A continuación, Mane, este hombre se ha ido de paseo, yo no sé si es por todo el país, pero ha llegado aquí. Llegó aquí, Gato, y precisamente el abuelo Tomás. Vino de paseo, vino de vacaciones, vamos a ver con qué nos salen hoy. Ustedes saben que el abuelo Tomás es el abuelo del Internacional Show de Tato. ¡Un aplauso! Hola. Muy buenas noches. ¡Buenas noches! Hola, abuelito. Estoy muy contento que me hubieran invitado este abuelo. Lo vi llegando con maleta, estaba paseando. Sí, señor. Está todavía un paseo, está allá en Desierto de la Tatacoja, está allá en el Guilán. Yo me encanta salir, está allá, ese de Cierta de la Tatacoja que hicieron inspirado en su suegra. ¿En su suegra? Sí. Una lengua caliente, señor. Y salir es delicioso, y mejor si es paseo de hoy, ¿y así o no? Sí. Compartir con la mujer que amo, abrazarla, desarla, consentirla a la orilla de una piscina. Y luego llegar a la mujer de una un paseo igual, a decir... Abuelo, por favor. ¿Ustedes que hay en la gente que no saben? Cuando vayan a salir de paseo, alisten la tanga en Arizona. Pero si tienen adondan de chocolatinas, de que también conozco unos. Abuelito, pero yo tengo lo mío. Pues escóndalo de general. ¿Qué dirán que es familiar de uno? ¡No jodas! Si a usted lo cogen hasta de punto de referencia, le dicen, ¿dónde está la leña? ¿Dónde está el gordo ese? El que tiene la tanguita pequeñita, que ni pareciera que te diera nada, porque la barriga le trata de... No más, abuelo, por favor. Y lo mismo que hace con las mujeres. Esa reina está bonita. Pero está más buena la que tiene al lado. Abuelo, por favor. Vean, muchachos. Si ustedes tienen un cuerpo como el de Natalia París, háganle. Háganle con su bikini. Pero si usted no me está en el que tiene que poner ese cintorón con boomerang. Ni se le ocurra llevar de hija y a la otra. Saluda, Risa de Loca. No, señor. Que no le pase lo que le sucedió a mi mujer. Se tosó un bikini negro con blanco y sacostalla a la orilla del río. Como a los 20 minutos salió el helicóptero y se le atolicía el novio. ¡Ay! ¡Una ballena de agua dulce! Abuelo, eso no es cierto. ¡Cállate la jeta! ¿Quién está contándole la historia? ¿Usted o yo? Pues usted. ¡Cállate la jeta! Lo mejor es que se pongan el chicle, el bicicletero y la camiseta del político de campaña para que no... ¡Claro! Hasta que no se tiren la ruta buena. Se la otra derrime, masita. Ya, abuelito. ¿Y qué más se debe llevar a un paseo? Bueno, eso sí, no te voy a saltar después de un buen sancocho. No te voy a dejar el tatuaje higiénico. ¿Por qué? Y si es que la cama... No, abuelo, abuelo, por favor. Y ya de encudierta hasta que no salta el que empieza a comer con la cédula, tanta cuelga. Abuelo, por favor. Vámonos. Taqueta cédula, pa' donde usted quiera. Dándote donde las viejas buenas están. Muchas gracias. Buenas noches. Sábado, Felicidades. Una para las caras listas.